Hola, sean bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Ángel, y el día de hoy les traigo un vídeo que se titula 22 cosas que puedes hacer en tu casa, ya que por motivos de la pandemia obligatoriamente todos tenemos que estar en nuestras casas, así que sin más perder el tiempo, ¡empezamos! Estudiar Leer un libro Aprender a cocinar Preparar un plato de comida Hacer ejercicios Beber un vaso con agua Suscribirte a mi canal Mirar mis vídeos Hola, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Ángel Mirar la televisión Mirarte desde la televisión Interactuar con la televisión Aprender una nueva canción Analizar la letra de una canción Y es esta canción, Safaera, de Bad Bunny con Niengo Flow Y dice así Diablo, ¿qué es Safaera? Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te pongas, rompes la carretera Muévelo, 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 muévelo ¿Qué es una canción? ¿Qué es una canción? Hacer un trick shot Dormir Aprender un nuevo idioma Este es el número uno Y en inglés se dice one ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Escuchar una declaración de amor Angel, ¿sabes qué? Lo he estado pensando mucho y quiero decirte que te amo Hacer como si estuvieras haciendo que no haces nada Comer un plátano Comer una cebolla cruda Aquí una cebolla cruda Recién pelada Aunque no parece que a la cebolla cruda Me pica demasiado No sé Tiene un sabor nuevo Yo estoy Me voy a salir lágrimas Volver a comer una cebolla cruda ¿Qué? ¿Otra vez? Aquí otra cebolla cruda Ya bueno Lo voy a comer No sé Pica demasiado No sabe muy bien Tocan el piano Y ya está aquí con este video Ya sabes Si te gustan mis videos Por favor Apóyame Suscribiéndote a mi canal Dándole like Y comparte Ese video por supuesto Yo soy Ángel Y conmigo será Hasta un próximo video ¡Suscríbete! Gracias.